Con esto, con el peso que lleva la cruz, así hay que tocar con ese peso, igual. Saben que no hace de la pena, el dolor, saben que no sabe de los millones. Busca la pena, y busca la alegría, y busca el campo, y buscamos las cosas donde se aprende el flamenco. Una sala de cante flamenco, de cante flamenco en la televisión, y ahora no hay ninguna historia. Vamos en un caminito que no va con marketing, aquí lo que vale es el corazón. Ese es más que no, este. Y ahí sale el flamenco, cuando hay corazón.